Segundo Belén viviente de Villacarrillo, procesión desde la parroquia de San Francisco de Asís hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Llegada al Portal de Belén, ubicado en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Y al calor de una candela, y escuchaban los chiquillos, lo que contaba la abuela. Dicen que el rey de los cielos nació en una ermita, una estrella blanca de luz infinita. Alumbraba el sitio donde Juanabé. Cuenta que la misma arena suplicaba el viento. Llevame volando que yo quiero verlo. Antes de que llegue el rango amanecer, porque ya querido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!